Ministro, vamos ahora con la nota que habíamos preparado y además también anticipado sobre la situación de determinadas propiedades de Martín Vizcarra, porque él está prohibido de alquilar, vender, transferir, prestar algunas propiedades a solicitud de la Fiscalía que lo investiga. La Fiscalía no comete el abuso. Los tonos sarcástico y burlesco de sus redes sociales los aplica también para el sistema de justicia. Lo único que pido es que la Fiscalía no comete el abuso y la arbitrariedad de querer también embargar la casita de Macarena. Así respondía Martín Vizcarra al embargo de algunos bienes inmuebles dictados por el Poder Judicial. Para algunos sería un revés. Caídas como las que hemos visto en el patio de Palacio Gobierno últimamente. Si me caigo, me levanto. O una suerte de falta. Y por querer estar al nivel y a la altura de ellos, la gracia nos costó una lesión. El expresidente señalaba que esos mismos bienes ya habían sido embargados en 2021 por el mismo caso. El objetivo, según él, es político. Cada vez que hay alguna situación jurídica con otros actores políticos, siempre hay que inventarle algo a Martín Vizcarra. El exmandatario no podrá vender o transferir dos departamentos, dos estacionamientos y un depósito ubicados en San Isidro, valorizados en casi 400 mil dólares y otros dos bienes en Moquegua. Se han embargado para garantizar una eventual reparación civil a favor del Estado por los casos Lomas de Hilo y Hospital de Moquegua. Para los adversarios que siempre dicen que a Martín Vizcarra la justicia lo favorece, no, a Martín Vizcarra no lo deja viajar, no puede ir a trabajar a Moquegua, donde tiene su empresa familiar. A pesar de estar inhabilitado, el exjefe de Estado señala que buscan detener su eventual candidatura a la presidencia. En su entorno, todas las acciones suman y son insumos para recurrir a instancias internacionales para lograr anular los impedimentos políticos que actualmente tiene.